Mira Ariel, en 1966 yo apenas era un niño, apenas estudiaba, pero ya estaba inclinado por la música. Y me gustaban todos estos pioneros de los años 60, como era Rafael, como era Sando, Leonardo Fabio, Enrique Guzmán, César Costa, el mismo Leo Dan, Beto Fernández. Y compraba discos hasta sin tener en qué sonar. Y seguía, y seguía, de pronto los familiares por ahí me regalaban, de pronto los familiares por ahí me regalaban algunos pesitos y yo los iba recogiendo. Hasta que tenía que comprarme un disco de 45 o me compraba un larga duración. Y en 1973 apenas tuve la oportunidad de conseguirme un tocadisco de sonido propio. Oígame, más me gustó, porque esos tocadiscos eran como una maletica y uno lo destapaba y ahí aparecía el tocadisco. Y esos tocadiscos tenían algo muy particular, que tenían varias revoluciones, 78 revoluciones por minuto, tenía el de 45 en larga duración y hasta el de 16. Entonces yo, como no tenía más, más me gustaba colocar los discos en ese tocadiscos, que era lo que había en esa época. Cuando yo me pude conseguir un amplificador en 1900, ya en 1978, entonces ya conseguía el dinero de lo que me quedaba después de que hacíamos los gastos de la casa. Me iba y de pronto hacía el mercado y lo que me quedaba me lo conseguía en una larga duración o un disco de 45. Y así nació el proyecto de tener hoy en día el Museo Musical. Esto de la música, como me tocó a mí, fue bastante costoso. Porque el disco, el disco fue artículo de lujo toda la vida, pero a uno lo que le nace es, le gusta, ¿sí?